Este es el momento, haces el lugar, ya que tus cabezas se empiezan a rodar Ya ves un tímido, me pongo piedad, a todos estos tesoros hay que machacar Ningún golpe que me puede hacer, si no es fuerte, no quitará Uña América loca, en el alza que está, tirame el acero, tome su cara ¡Atrírate! 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 Uña América no, va a ser que me voy, camisas tanto sombras, caragoqueadas No me vacilas, no me vacilas, no me vacilas, amigo, comandés, que no lo van a ganar Ya que he hecho un campo de batalla, el chiva total, terrenal y tal Hacerme la atención en el suelo este, esta lucha no terminará ¡Atrírate! ¡Adiós! 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 !